Mencionó usted ya los puntos, bueno, las islas, la costa y el otro que mencionaba eran los bolsones, los expulsones. Los bolsones, estamos en las islas de La Paz, en la Unión, de Usulután, esto está a cargo de la Fuerza Naval y del despacho de la Primera Dama. Hemos contribuido, bueno, de hecho con ETA llegamos a medianoche entregando paquetes, el día de ayer se estaban entregando paquetes alimentarios, el día de ahora incluso gracias a nuestra Fuerza Naval y obviamente porque toda la experiencia que ellos tienen y sus equipos que son más especializados, pues podemos llegar todavía el día de ahora a esta zona y estamos contribuyendo con todos los isleños precisamente para generarles condiciones de alimentación por si hubiese alguna situación que se pudiera complicar. Es importante destacar que antes no se mencionaban a las islas como una prioridad y nosotros estamos pendientes siempre de ellos y los expulsones también habían sido marginados, excluidos y discriminados en cuanto a las acciones del gobierno, pero nosotros no vamos a actuar de esa manera, nosotros estamos pendientes de nuestros hermanos salvadoreños y vamos a pues a dar todo lo posible porque ellos se mantengan en las mejores condiciones posibles. Hay una pregunta de los amigos televidentes, El Salvador piensa, dice, el huracán Iota fue categoría 5, anoche bajó a categoría 2 y se ha confirmado hace unas horas que es categoría 1. Esto todo ha sucedido mientras está en Nicaragua. ¿Cambiará la alerta para El Salvador? ¿Cambian los planes debido a este debilitamiento? No, para nada. De hecho, no, estamos reforzando esta alerta roja. Si bien es cierto ha cambiado y de hecho se convirtió en categoría 1 apenas hace unas horas, o hace una hora creo yo, si acaso, porque estábamos ya en el parqueo de aquí de TCS cuando se nos dio el anuncio. Entonces esa situación pues va a mantenerse de esa manera por un par de horas más. La lluvia va a venir, los vientos van a estar aquí, ya Moisés daba los números de los vientos que se pueden, en los que oscila una tormenta y una depresión tropical. Ante esa situación nosotros no podemos bajar la guardia, estamos, tenemos una alerta roja que fue preventiva, que estuvo desde antes de que se ocasionara la situación y vamos a mantenerla, porque también cuando vienen los problemas, también con ellos pues vienen gente albergada, vienen personas que necesitan ayuda y nosotros nos mantenemos como gobierno 100% al servicio de estas personas. ¿Por qué alerta roja? Porque la alerta roja hace que todo el gobierno se active, que todas las personas pues dejen sus licencias, que estén 24-7 en función de la ciudadanía y eso sirve también para generar mejores condiciones y disponer de ese equipo humano que siempre está activo y en favor y solidario con la persona. Se tiene suficiente alimento en caso de una emergencia, probablemente no va a existir en el país, pero se tiene. Dios quiera que no, Dios quiera que no, Moisés, y realmente sí, sí tenemos suficiente alimento, tenemos condiciones para las personas, hemos generado condiciones, no es la primera vez que estamos afrontando algo similar. Nosotros reforzamos mucho nuestro trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil cuando vivimos a Amanda y Cristóbal, que por mucho fue una de las tormentas que hay más lluvias.